Te doy tus valientes, ya derribo tres caballos, ya muerto, no te vas. Ay, válgame, dime, sígueme, no, ya muerto, no te vas. Que con la mancha que dejo en la frente, murmura la gente que yo soy pecadora. Ay, mientras yo me metía en mi peso, mientras que mi besota traición he llorado. Ay, tú no digas que soy ingrata, si al fin de traición le lloré, me dijo Calle Romana, ya se ve Calle Romana. Hola, 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 hola. Junto con el estilo y las formas expresivas que la mujer ha aportado al cante, hay que añadir, en el caso de la Perla de Cádiz, el aire y los matices propios de la zona gaditana. La personalidad del pueblo gaditano ha imprimido a toda la gama del cante gitano andalú una agilidad musical y rítmica que lo caracteriza y lo define de la restante zona flamenca. Estas aportaciones se han realizado unas veces por la creación de algún artista gaditano, como Enrique Hermellizo, Ignacio Espeleta o Aurelio Sellé, y otra sobre bases folclóricas, como son las distintas variantes de cantiñas, tangos o tanguillos. Este aire gaditano, tan difícil de definir, es el que hoy Antonia Vargas, Perla de Cádiz, aporta a este programa. Este aire gaditano, tan difícil de definir, es el que hoy Antonia Vargas, Perla de Cádiz, aporta a este programa. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Ale! ¡Ale! Presencia. 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 Me atrevo a darte, ay, me atrevo a darte Las besos que mi vida tiene un son como mi rey ¡Vamos! ¡Bien, Ferla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fue mi que te estaba matando el cigarro Y no me atreví a quitarlo ¿Cómo empezó a cantar la pesta de gato? ¿Cómo fueron tus principios? Pues yo empecé a cantar en un bautizo mío de mi niña Y ya de ahí pues me he escuchado Lo que pasa, ya entre los artistas Yo estaba en mi casa y venía los artistas Faico, Caracol Me escuchaba cantar que yo estaba alabando Y de ahí pues ellos mismos me consideraron Que por qué no era yo artista Y yo pues claro, por ayudar a mi marido Y eso pues no tenía más remedio que lanzarme Todos los artistas flamencos tienen un momento en su vida O distintos momentos ¿Cuál es el momento actual de La Perla? En el momento yo no he lanzado por más de mis hijos Porque eran chiquititos y yo Pero en este momento es cuando yo me considero ya Ya me atrevo de lanzarme más Tira, 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 tira ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Vamos allá, perra! ¡Vamos allá, perra! ¡Vamos allá! 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 Aquellas personas que han sabido escuchar lo que se canta el flamenco bueno. Porque ha sido Rosa la Papera. ¡Vamos, Ollanoe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Cuando yo te conocí Que estaba al cielo un primo mío Un tiniebla Ahí estaba al cielo un tiniebla Que olas a mi corazón Como una papilita Yo jugadito conmigo Ay, como que juega, primito, mi árbol villano Que juega el villano Y yo voy a jugar contigo Yo nada que no pasé Ahí en ti recita, primo de monería Ay, que yo tenía una niña Así que te grita morada Ay, dallas de la morería Ay, dallas de la morería Ay, cuando una leve y pulsar por algo Ay, cuando una patomía Ay, válgame un ten que me decíbelo Ay, cuando una patomía Duérmete, curro mío Tú eres el mañón Que tú eres lo más bonito Tú eres el mañón Tú eres el mañón Tú eres el mañón Yo te voy a su locurita de caracol ¡Vamos! 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 Me tuvo un niño boniquita que dime quién está a donar pelo ¡Vamos! 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 Me lo baila a mí ese sacato que le dijo del estanque Ay uuなら��을 ley ¡Cuando éste radio del cielo hay que se agua caiga en domino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!